Aló Diga en que puedo ayudarla Si son las tres de la mañana Y mi mujer está en la cama Veo que está equivocada Le suplico me disculpe Porque quien amo está en mi almohada Todo lo que me ha contado de verdad lo entiendo Ojalá que encuentre al hombre que me está diciendo Es un mero equivocado Yo le aseguro ante Dios Pero lo que usted escribe Le juro que no soy yo Es un mero equivocado Discúlpeme por favor La dirección es correcta Pero el mero interior No es el mismo señor Porque ese hombre murió Aquella noche que usted El corazón le partió Oiga, ya no me moleste más De nuevo es de madrugada Ya no voy a contestar Todo lo que me ha contado de verdad lo entiendo Ojalá que encuentre al hombre que me está diciendo Es un mero equivocado Yo le aseguro ante Dios El hombro que usted escribe El hombro que usted escribe La hombro que no soy yo Es un mero equivocado Discúlpeme por favor La dirección es correcta Pero el mero interior No es el mismo señor Porque ese hombre murió Aquella noche que usted El corazón le partió Ay, qué rico Y ese es el manto sabroso De la Cuba de Ecuador Es un mero equivocado Yo le aseguro ante Dios El hombro que usted escribe La hombro que no soy yo Es un mero equivocado Discúlpeme por favor La dirección es correcta Pero el mero interior No es el mismo señor Porque ese hombre murió Aquella noche que usted El corazón le partió El corazón le partió El corazón le partió El corazón le partió